Hola, muy buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo para hacer un video, en esta ocasión vamos a hacer un lapicito de estos, miren, espero les agrade, que ocupamos, vamos a ocupar nuestra bolita de unicel del número 1A, Fomi, en esta ocasión la voy a hacer en blanco, una perforadora, como esta que nos saque florecitas, miren, vamos a ocupar alrededor de unas 30 más o menos, metemos lo que es nuestro Fomi y solamente presionamos, jalamos y sale lo que es nuestra florecita, vamos a ocupar nuestra plancha caliente y nuestra lapicera, perlitas de estas, miren, bueno, pues comenzamos, vamos a comenzar por calentar, miren, aquí tengo mi plancha, permítanme, déjenme ver, a ver si se alcanza a percibir, vamos a calentar nuestro Fomi, de esta manera, no creo que no se ve, de esta manera, miren, ya se está inflando, señal de que ya está caliente, vamos a tomar nuestra bolita de unicel y la vamos a poner sobre un, yo aquí la estoy poniendo sobre un, un vasito, miren, aquí está, tomamos nuestro unicel, perdón, nuestro, nuestro Fomi y hacemos esto, de esta manera, hasta que se nos enfríe el Fomi, sale, miren, vamos a hacer lo mismo con otro pedazo, miren, aquí ya tomó la forma redondita, vamos igualmente a calentar, a calentar lo que es nuestro Fomi, bien, bien calientito, que se empiece a doblar las esquinitas, para que lo podamos trabajar, miren, una vez caliente, hacemos lo mismo, de esta manera, a cubrir lo que es nuestra bolita, sostenemos hasta que seque, también lo que va, perdón, hasta que enfríe, también lo que vamos a ocupar, van a ser las florecitas, las vamos a tener que poner al calor, para que se hagan chiquitas, miren, yo aquí estoy poniendo varias, varias florecitas, miren, no sé si se alcanza a percibir, que unas ya se están haciendo muy chiquitas, de eso es de lo que se trata, de que se hagan pequeñas, miren, por ejemplo aquí esta, ahí se me cayó, esta está muy pequeña, esta ya está, miren, sale, una vez que terminamos de hacer todas nuestras flores así, de pasarlas por la plancha, vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar alrededor de las bolitas, o de nuestros pedacitos de Fomi, para forrar lo que va a ser nuestra bolita, miren, de esta manera, sale, vamos a cortar, permítanme, déjenme bajar la cámara, vamos a cortar, ok, creo que ahí ya se ve perfecto, vamos a cortar las dos, de esta manera, para poder forrar lo que va a ser nuestra bolita de unicel, del número uno, miren, nos van a quedar así dos casquitos, vamos a acomodarlo así, vamos a sostener y vamos a poner silicón, así regadito, miren, miren, y vamos a bajar para cubrir, levantamos, ponemos poquito silicón, bajamos para cubrir, sostenemos hasta que seque, sale, no soltemos, miren, levantamos, ponemos silicón, y vamos a bajar, hasta que seque, sostenemos, igual, miren, ese es el último pedacito que nos falta, y hacemos lo mismo, de esta manera, miren, aquí, ya tenemos lo que es la mitad de nuestra bolita forrada, miren, se alcanza a notar, es blanco, pero si se alcanza a notar, de la misma manera, vamos a acomodar nuestra otra mitad, sale, levantamos, miren, ponemos silicón, y vamos a bajar, ok, igual levantamos, ponemos silicón, y vamos a bajar hacia acá, para que nos quede licita nuestra bolita bien forradita, ya vamos a terminar, es la primera vez que yo trabajo con foamy, así es que todavía me siento un poco torpe, pero miren, aquí está ya nuestra bolita de unicel forrada, sale, no se preocupen por las imperfecciones, ya sea que las quitemos con la tijera, pero de todas maneras, van a taparse con las florecitas que le vamos a poner, vamos a tomar nuestra lapicera, un lápiz, yo lo voy a hacer en lapicera, y vamos a tomar nuestro pedacito de foamy, miren, nuestro pedacito de foamy, yo lo hice de 5 y medio, por 4, no vamos a ocupar todo, vamos a tomar nuestra lapicera, vamos a acomodar de esta manera, y vamos a girar, miren, sin soltar, vamos a poner silicón, miren, y pegamos, sostenemos hasta que seque, y cortamos el excedente, miren, de esta manera, miren, nos queda de esta manera, una vez que ya secó, vamos a levantar, vamos a poner silicón alrededor, y vamos a pegar nuestra bolita, sostenemos hasta que seque, la pluma no pega hasta arriba, porque si no se nos va a pegar nuestro trabajo a la lapicera, y recuerden que a mi no me gusta que nuestro trabajo quede pegado a la lapicera, a mi me gusta que la podamos sacar, por si se acaba la tinta o, bueno, no me gusta, miren, ya pegó, vamos a empezar a pegar nuestras florecitas, miren, vamos a poner silicón, y vamos a pegar la flor, sostenemos hasta que seque el silicón, miren, tomamos otra florecita, ponemos silicón, y la vamos a poner, arriba, arriba, de donde pusimos nuestra primera florecita, sostenemos, no soltamos, porque si no se nos va a caer, es un poquito, no es, no es difícil, es laborioso, miren, y aquí ya llevamos puestas tres florecitas, así la vamos a llevar, así la vamos a hacer hasta que terminemos, vamos a poner poquito silicón, y vamos a sostener así, miren, aquí ya vamos a terminar de colocar, lo que son las florecitas, en la unión, de lo que fue nuestra, nuestro foamy blanco, aquí nada más es sostener hasta que seque, y ponemos lo que es, nuestra última florecita, miren, se va a ver padre, sale y vamos a continuar con una segunda hilera, vamos a continuar pegando, vamos a poner silicón en nuestra florecita, y vamos a pegar de esta manera, miren, sale, miren, sale, vamos en círculo, poniendo la florecita que sigue, no hay, no hay pierde, porque vamos en círculo, miren, ya lo vamos a terminar de cerrar nuestro círculo, miren, y se ve bonito, miren, entre más juntitas nos queden, pues más bonita se va a ver nuestra lapicera, yo hice treinta, treinta florecitas, vamos a ver si nos hacen falta, o con estas vamos a alcanzar, miren, nos falta este pedacito, y todo lo de acá, igual proseguimos, de esta manera, miren, voy a terminar con ustedes, este lado, aquí este, grabando, y al otro lo voy a hacer sin grabar, porque pues si no se va a llevar mucho tiempo, y tarda muchísimo en subirse el video, espero les agrade, lo hago con mucho cariño para ustedes, y aquí nos queda lo que es, nuestra última florecita, miren que bonito se ve, igual de acá de este lado, vamos a comenzar, miren, poniendo flor, pongo silicón, y voy a pegar, lo que es mi flor, sale, miren, aquí ya terminamos, lo que es toda nuestra, arbolito, por así decirlo, no sé cómo se llame la verdad, pero aquí ya lo terminamos, es donde vamos a ocupar nuestra perla, venden unas que son, este, perlitas ya, que traen pegamento, son adheribles, pero la verdad, como que yo pienso, que blanco con blanco, pues no, no va a lucir nada, entonces yo por eso, opté, por ponerle de esta perlita, si es un poquito más de trabajo, porque tenemos que cortarlas, de esta manera, entonces hicimos 30 flores, pues igualmente, tenemos que cortar 30 perlitas, verdad, si encuentran, este, de la que ya es adherible, pues va a ser más fácil, se van a evitar la cortada, y se van a evitar la, la acomodada, verdad, pues miren, una vez que tengamos así, las perlitas, vamos a poner una gotita, muy pequeña, en el centro, de nuestra florecita, y vamos a poner, nuestra perlita, en el centro, de nuestra florecita, nuestra perlita, nuestra perlita, nuestra perlita, de esta manera, hasta rellenar, toda nuestra flor, miren, aquí ya terminamos, vean que bonito se ve, ya le pusimos perlita, a cada una, de nuestras florecitas, ahora vamos a tomar, un encaje, perdón, un listor, en tono rojo, vamos a quemar, lo que va a ser nuestra punta, para que no se nos deshile, y vamos a hacer, un moñito, que no quede tan grande, pero tampoco, que nos quede tan chiquito, ahí ya le tanteamos, vamos a tomar, un pedazo de limpia pipa, vamos a hacer esto, miren, a ver, creo que no se vio, como hacer el moño, vamos a hacer esto, nada más, doblamos, y jalamos, miren, vamos a tomar, un pedazo de limpia pipa, vamos a juntar, nuestro moño, vamos a hacer esto, miren, estando así, enroscamos aquí, y vamos a acomodar, nuestro moñito, miren, de esta manera, y vamos a cortar, a la medida, a la medida, de nuestra otra colita, e igualmente, vamos a quemar, miren, 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 aquí amacizamos bien, yo voy a cortar punta, y voy a meter, lo que es mi limpia pipas, hacia adentro, y voy a apretar, miren, de esta manera, para cubrir, lo que va a hacer, nuestro limpia pipas, voy a tomar perla, en tono blanco, voy a tomar, tres bolitas, tres perlitas, corto, miren, tres, voy a poner, lo que va a hacer, mi moñito aquí, en la unión, voy a poner, silicón, voy a pegar, y para cubrir, lo que va a hacer, nuestro limpia pipa, voy a poner, silicón, encima de nuestro, limpia pipa, y voy a poner, mis tres perlitas, miren, que mono se ve, la verdad, a mi me encantó, pues es una idea, más que yo les comparto, espero les sirva, no se les olvide, compartir y dar me gusta, y nos vemos, hasta un próximo tutorial, perdón, y pues como ven, lo podemos hacer, de muchos colores, es fácil, nada más que si, es pues muy, muy, es rápido de hacerse, nada más, es muy laborioso, sale, bueno, será porque, como les comentaba, es la primera vez, que yo trabajo con foamy, a lo mejor, este, las que ya trabajan, con foamy, pues no se les hace difícil, sale, nos vemos, hasta un próximo tutorial, bye, 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 bye,